El Centro Hidrometeorológico Regional Boca del Río presenta su boletín número 549. El día de hoy, la entrada de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico mantendrán aumento de nublados vespertinos, potencial de lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento en las cuencas de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos, región montañosa central y región de los Tuxtlas, esperándose lluvias con valores cercanos a 25 milímetros y puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros. El viento será del sureste a lo largo de la región de Pronóstico con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora por las tardes en el norte de Tamaulipas y de 15 a 25 kilómetros en Veracruz. La temperatura mantendrá ambiente cálido en regiones montañosas por el día, mientras que en zonas de planicia y costa será caluroso a muy caluroso. Recomendaciones, siga con las medidas preventivas ante posibles chubascos, mismos que puedan provocar encharcamientos en centros urbanos, así como el incremento en ríos y arroyos, especialmente en el sur de Veracruz. Atienda las indicaciones de protección civil. Elaboró Juan Brambila e informó Cintia Rajal.